Este contenido es patrocinado por Clocker Shop, la tienda en línea con más variedad en el mercado relojero. Accesorios, herramientas, limpieza, cuidado, relojes y más. Visítanos en shop.clocker.com.mx Tras casi 7 años sin estar en un escenario, Rihanna se lució presentándome en el Super Bowl 57, cantando sus éxitos como Umbrella, Diamonds, Work y muchas más, la futura madre de su segundo hijo, además de sorprendernos con la revelación de su embarazo mientras se elevaba por el aire y promocionando su línea de maquillaje frente a millones, usaba un atuendo completamente rojo de marca Lowe, mientras que sus bailarines usaban algunas prendas de su marca de lencería Savage Fenty. Pero, ¿qué traía Rihanna puesto en su muñeca? Aquí te daremos todos los detalles del Jacob & Co. Brilliant Skeleton Northern Light Staining Steel Red. Jacob & Co. son conocidos por diseñar relojes extravagantes y para la reina Riri no hubo excepción. El Brilliant Skeleton Northern Light Staining Steel Red es un reloj con una caja de 44 milímetros de diámetro, hecho de acero inoxidable púlida, el cual está cubierta por 251 diamantes blancos talla redonda de 10.25 kilates, mientras que la corona con 30 diamantes blancos talla redonda 0.47 kilates. El dial es de cristal mineral rojo y sus manecillas son de hoja. Todo está cubierto por un cristal de zafiro con tratamiento antirreflejante. Como su nombre lo indica, el diseño de este reloj es esquelitizado, por lo que a través de los cristales se puede observar el movimiento funcionando en su interior. El Brilliant Skeleton tiene un exclusivo calibre de cuerda manual Jacob & Co. Skeleton JCAM01, el cual tiene una reserva de marcha de 46 horas con función en horas y minutos. Es resistente al agua a 30 metros, aunque honestamente no creo que el dueño de un reloj así se arriesgaría a nadar usándolo. El fondo es de acero inoxidable pulido grabado y con un cristal de zafiro claro para poder observar también el movimiento desde la parte trasera. Su correa roja es de cocodrilo con nevilla de acero inoxidable incrustada con 42 diamantes blancos de talla redonda de 0.54 kilates. Su precio es de $72,000 dólares y solo existen 101 piezas. Así que si estás interesado o interesada en tenerlo, ahora es el momento. Sin duda, esta joya de reloj no podía faltar para ser parte del atorno de la protagonista del show de medio tiempo. ¿Y ustedes qué opinan, relojeros? ¿Les gustó el espectáculo del Super Bowl? ¿Hay algún reloj que creen que hubiera estado bien para que Rihanna usara como accesorio? Déjenos en los comentarios sus opiniones y no olviden suscribirse al canal. Cada semana les traeremos más contenido de relojero.